Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Eucaristía. Si quiere, traiga la Biblia, por favor. Vamos a compartir un poquito lo que es Jesucristo es el Rey. ¿Ustedes creen que Cristo es el Rey, sí o no? A ver, al Rey debemos servir, sí o no? Con el Rey debemos estar bien, sí o no? Debemos escuchar al Rey, sí o no? ¿Y por qué somos tan contradictorios? ¿Por qué no leemos la Biblia si debemos escuchar al Rey? ¿Por qué no le servimos con alegría al Rey? ¿Y por qué no luchamos por estar bien con el Rey? ¿No le parece contradictorio lo que decimos con nuestros labios y lo que hacemos con nuestra vida? Mateo capítulo 20, versículo 20, nos muestra que un día habían dos contradictorios o dos desubicados o dos personas que querían quitarle a fuerzas al lado del Rey el puesto. Mateo 20, 20. Y llega y le dicen la madre, la mamá, señor, quiero que mis hijos se sienten allá en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y eso digo, no, ustedes no están ni tibios. Eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no le corresponde a quien yo quiera, es a quien mi padre se lo diga. Y a veces nosotros estamos como Santiago y Juan, queremos a fuerzas ser como reyes, a fuerzas estar con el Rey. Mire, es que de palabra la gente es muy buena, de palabra la gente es lo mejor, de palabra la gente hace las cosas bien. Pero cuando vamos a las obras, nos damos cuenta que estamos totalmente divorciados, separados, alejados. Miren como dice Mateo 20, 20, cuando la madre de los hijos de Zebedeo se acerca a Jesús para decirle que los hijitos se sienten a la derecha y a la izquierda. Escuchen. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Usted puede leer en Marcos 3, por allá en su casa 17, 18, ahí va a decir que los hijos de Zebedeo son Santiago y Juan. Se acercó la mamá de los hijos de Zebedeo, escuchen. Con ellos y se puso de rodillas para pedirle algo. Se puso de rodillas ante Jesús para pedirle un favor. Oigan. Él dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, di que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Que estos dos hijos míos se sienten, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Dónde? En el reino. La papa pelada, pues. Querían el mejor lugar, el mejor puesto sin hacer nada. Y Jesús nos le dijo, ay, mira, pues sí, doña. Sus hijos son buenecitos. Sus hijos son los maximíticos. ¿Saben quiénes eran Santiago y Juan? Unos pelearines. ¿Saben quiénes eran Santiago y Juan? Unos groseros. Santiago y Juan no los recibieron los samaritanos y fueron y le dijeron a Jesús, que abaje el fuego del cielo y queme a todos los samaritanos. Eran explosivos. Y querían llegar allá a la derecha del rey. Y querían estar allá. Así somos nosotros. Teniendo mal carácter, siendo groseros, siendo explosivos. Ay, Señor, ojalá que cuando yo me muera me vaya contigo a tu reino. A tu reino. Por ahí existe lo que llaman la quinta paila, ¿la conocen? Que mucha gente quiere ir a fuerzas al cielo, pero no se está ganando el cielo. Miren que Jesús no le dijo, ay, vengan conmigo. Siéntese conmigo. Claro que sí, doña. Sus hijos son de lo mejor. Oh. Jesús le dijo, ese lugar no es, sino para el que el Padre lo tiene reservado. Escuchen. Jesús respondió. No saben lo que piden. No saben lo que piden. Así es el ser humano. No saben lo que piden. No saben que a fuerza de palabra no nos vamos a ganar el cielo. Decía alguien por allá, de buenas intenciones está lleno el infierno. Porque mucha gente tiene buenas intenciones. Porque mucha gente quiere ocupar un lugar, un puesto, pero su comportamiento y sus actitudes son distintas. Muchas personas quieren decir, amar a Dios, creer en Dios, creer en Cristo, pero su comportamiento está separado, está divorciado. Y ese es el reclamo hoy de la palabra. ¿Quiénes van a ir allá, los que hayan hecho obra de caridad, los que hayan hecho obra de caridad, los que hayan sido generosos? Por eso, por eso, Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, 14 dice, si la fe no va acompañada de obras, está muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te voy a mostrar mi fe. Es fácil decir, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor Jesús, en ti confío, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Eso es fácil decirlo. Es fácil decir que uno cree en Dios, eso es fácil decirlo. Es fácil decir que uno sabe rezar, eso es fácil. Pero tener buenas obras para ganarse el cielo, eso es para los discípulos del Rey, para los que siguen a Cristo, para los cristianos realmente. Santiago 2, 14, oigan. Hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe? ¿De qué le sirve a usted decir, yo tengo fe, que todo cambiará? Yo creo, yo tengo fe, yo creo en el amor, yo creo en Cristo, amén. ¿De qué le sirve? De nada, oigan. ¿De qué le sirve a uno decir, yo tengo fe? Si no tienes obras. Si no es portavien, si no hace la caridad, si no es buen cristiano, si no es buen hermano, si es chismoso, si es fanfarrón, si es grosero, altanero, mentiroso. ¿De qué nos sirve a nosotros decir, creemos en Dios, amén, aleluya? Si somos groseros, si somos déspotas, si hacemos las cosas mal. Miren lo que dice Santiago. Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta el alimento cotidiano y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y aliméntense, sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve esto? Si hay una persona necesitada de comida o de ropa, Venezuela, ¿sí o no? Hay gente necesitada, ¿sí o no? Hay gente con hambre, ¿sí o no? Hay gente con frío, ¿sí o no? ¿De qué nos sirve a nosotros decir, de qué nos sirve a nosotros decir, vaya, coma, vaya, vaya, aliméntese, vaya, vístase, ¿de qué le sirve? De nada. ¿Cómo va a comer si no tiene para comer? ¿Cómo se va a vestir si no tiene para comprar ropa? ¿De qué nos sirve a nosotros ver las necesidades del otro si no los ayudamos? Si no le tendemos la mano, si no le socorremos. Miren, yo tengo ahorita en la mente la olla solidaria ahorita aquí en Venezuela. ¿Ustedes han visto las largas filas de gasolina? ¿La han visto o no? ¿La han visto o no? Y esa gente que está ahí no tiene cómo comer o no tiene cómo ir a la casa. ¿Han visto o no? Llevan sol, pasan la noche entera. Mira, tengo pensado ir a por lo menos darles algo de comer, porque a mí eso me preocupa. Pero no soy de las personas que se preocupan y no hacen nada. ¿De qué nos sirve a uno pasar y decir, pobre gente, deben tenerse, pues llévele agua. Pobre gente, debe tener hambre, pues llévele comida. ¿Alguna vez ha hecho eso? Ahí está la necesidad. Es visible, para todos los que no sepan, aquí en Venezuela hay días, hasta dos, tres días se hacen para echar gasolina aquí en Marinas. Y la gente está sufriendo. ¿Pero de qué le sirve decirle a uno, ay, pobrecito. ¿Ustedes han visto los guajiritos que están por allí al lado del terminal? ¿Lo han visto o no? Allá al frente de Farmatodo hay unos guajiros, unos indígenas. ¿Tienen para comer? ¿Tienen para ir al baño? ¿Tienen agua para tomar? ¿De qué le sirve uno pasar y ver a esa gente y decir, ay, pobrecito, los guajiros, los indios, miren cómo están ahí. Agarra y llévele un plato de comida, aunque sea alguno. Agarra y baile a edad de vestir. ¿No han visto los niños que están en los semáforos limpiando los vidrios de los carros? ¿No han visto a esos niños que están ahí cuando usted llega al semáforo, ahí llegan a limpiarle el vidrio del carro y cuando usted le dice que no, los niños lo que hacen es, o los muchachos hacen, que le dé algo de comer, lo han visto. ¿Pero de qué nos sirve a nosotros ver una necesidad de decir, ay, pobrecito, ese debe tener hambre. Pobrecito, ese debe tener hambre. ¿Dele usted algo? Es lo que dice Santiago. ¿De qué nos sirve decir, yo tengo fe si no tenemos sobra? El que es cristiano y sirve a Cristo se hace diferente. Por eso Mateo, que es el Evangelio de hoy, capítulo 25, versículo 31, nos va a decir que en el día del juicio, que el último día se va a centrar el Rey en su trono. Y el Rey en su trono nos va a preguntar. Tuve hambre. ¿Me dieron de comer? ¿Tuve sed? ¿Me dieron de beber? ¿Era borastero? ¿Me atendieron en su casa? ¿Estuve sin ropa, desnudo? ¿Y nosotros con el clóset lleno? Miren cómo dice Mateo 25, 31. Oído al tambor. Después el 30. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará... Despacio, despacio, no me empuje. Cuando venga el Hijo del Hombre en su trono de gloria con todos sus ángeles, se sentará... Oigan. Sobre el trono de su gloria. Sobre el trono de su gloria. Escuchen lo que viene. ¿Qué significa para Cristo ser Rey? ¿Qué es el reinado de Jesucristo? ¿Cómo debemos vivir el reinado de Jesucristo? Todos los pueblos serán llevados a su presencia. Todos los pueblos serán llevados ante su presencia. Escuchen. Y Él separará a unos de otros. Va a haber una separación. Uno para un lado y otro para el otro lado. Es que nos morimos y nos vamos para el mismo lugar, todo bueno y malo. Ya, un momentico. Habrá una separación. ¿Para dónde quedará usted? Como el pastor separa las ovejas de las cabras. Ah, las cabras para un lado y las ovejas para el otro. ¿Usted qué es? ¿Oveja o cabra? No lo diga. Oigan. Las cabras para allá, las ovejas para acá. Escuchen. Pondrán las ovejas a su derecha. Y usted pégase para acá porque usted va más para allá cada rato. Eso, gracias. Pondrán las ovejas a su derecha. Las ovejas para la derecha. Escuchen. Y las cabras a su izquierda. ¿Saben qué es una cabra? Parecida a la oveja, pero no es oveja. Brincona, brincona, saltona. ¿No has escuchado el refrán más loco que una cabra? ¿Sí o no? Que se brincan, que se saltan, que no respetan nada. Que andan de un lado a otro lado, que se desaparecen, hasta una pared se suben. No les importa nada. En cambio la oveja es tranquila, es mansita. Usted donde la deja, ahí se queda. La cabra es alebrestada, sobresaliente. Y así hay gente que piensa que con ser extrovertida, dinámica y brincona y saltona y pelearina y habladora y chimoa, hay lo mejor. Ya, un momentico. Cabra para un lado, oveja para otro. Oigan. Entonces el rey dirá a los de su derecha. La derecha, las ovejas. Vengan, benditos de mi padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde el principio del mundo. Ah, hay un reino preparado desde el principio del mundo donde Cristo nos espera. Por eso decimos que Cristo es el rey. Y como Cristo es el rey, debemos comportarnos como hijos del rey, como seguidores del rey. Y como nos comportamos como hijos o seguidores del rey, escuchen. Facilito, obra de caridad, lo que se llama obra de misericordia. Oiganla. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Primero, ¿qué? Tuve hambre y me dieron de comer. ¿Cuál es la primera obra de misericordia que debemos practicar? Darle de comer al hambriento. ¿Qué va a hacer usted estos días para darle de comer al hambriento? ¿Saben cuál es la excusa de la gente? Yo no tengo ni para mi padre. ¿Cómo le voy a dar a otro? A mí no me alcanza. ¿Cómo le doy? Esa es la excusa o el decir de la gente. Miren, hay madres que acuestan a sus hijos a las 5, 6 de la tarde para que no les dé hambre. Hay madres que paran a sus hijos a las 10, 11 de la mañana para que no coman el desayuno y le puedan dar una sola comidita. Y eso está pasando en Venezuela. Si usted puede comer los tres platicos de comida, denle gracias a Dios. Pero a veces nosotros nos quedamos en que no hay comida. ¿Cómo hago para comer? ¿Qué voy a hacer yo mañana? ¿Usted sabe qué es acostarse sin comer, que las tripas, el estómago le resuene? ¿Ustedes saben qué es estar en una fila allá de la gasolina, llevando sol, llevando necesidad? Cuando paso yo por las estaciones de servicio en la mañana que me vengo para acá, la gente está con la boca abierta, dormida, ahí haciendo la fila, madrugados. Si quieren, pasen una mañana y se dan cuenta. Madrugados, trasnochados, con hambre, con necesidad, con ganas de ir al baño y no tienen. Y nosotros que tenemos la oportunidad de dormir por lo menos. Hay gente pasando hambre, mucha hambre. ¿Y qué hacemos nosotros por saciar el hambre? ¿Qué hacemos nosotros por el hambrieto? Felicito, mire, de aquí ha salido un grupo de personas y ojalá nos sumemos todos. Han ido a los barrios, han ido a lugares a llevar de comer, sí. Y me han mandado fotos y les felicito. Porque si entre toda la comunidad se reúne un día preciso y le lleva de comer a la gente, se hace la obra de caridad. Y usted no necesita gastar grandes cantidades de dinero con un kilo de arroz, con un kilo de pasta, con un kilo de carne, con medio kilo, entre todos colocan, van llenando, van llenando la olla y se hace la comida. Pero a veces vemos las cosas tan imposibles. Tuve hambre y me dieron de comer. ¿Cristo es el Rey? Sí. ¿Usted le da de comer al hambriento? No. ¿Y de qué Rey habla entonces? Oigan. Tuve sed y me dieron de beber. Tuve sed. Yo le aseguro, miren, cuando está la gente haciendo la fila, la cola de la gasolina, hay gente con sed. Hay gente con sed. Aprovechan los vendedores para vender café y jugos. Pero hay gente que ni siquiera tiene para comprar gasolina y ahí está con sed. Algún día, algún día, algún día en su vida, vaya allá donde los guajiros, vaya allá donde los niños, vaya a una estación de servicio y llévenle un termito con agua que puedan tomar, si les echa azúcar y limón mejor, para que puedan beber algo. Alguito, tuve sed y me dieron de beber. Cuando vean por ahí a un obrero, a una persona trabajando, las áreas verdes, y usted lo vea, o a esos mismos que recogen el aseo, ofrézcale un vaso de agua, ofrézcale algo de tomar. Qué bonito es que llega el padre y lo ofrece, en verdad. Pero qué feo es que vean a uno que no es el padre, que se ha necesitado caminando con la lengua de corbata y no somos capaces de ofrecerle alguito de agua. Alguito de agua. Va un vecino a visitarlo a usted a su casa, ofrézcale algo que tome por lo menos. Tuve sed y me dieron de beber. ¿Podemos hacer eso, sí o no? Sí. ¿Podemos darle de beber a la gente, sí o no? Sí. Mire lo que se hizo aquí en la comunidad. No se hizo un tanque de agua, un pozo de agua para que todos puedan tomar agua. Y pueden tomar agua, tranquilos. Aprendan ustedes también a darle de beber al que tiene sed. ¿Qué más? Fui emigrante y me acogieron. Los inmigrantes, con ustedes que están en las redes sociales, ¿cuántos venezolanos no se han ido por allá? Y a los migrantes los están rechazando, los están matando, los están violando, los están metiendo presos. ¿No han tenido usted un familiar que se ha ido de Venezuela? ¿Sí o no? Se han ido al extranjero. ¿Y cómo dicen que lo tratan? ¿Cómo dicen que lo reciben? ¡Mal! No le tienden la mano. La gente sale de aquí, de Venezuela, caminando. Y si uno agarra, nunca han agarrado para allá, para San Cristóbal, para allá, para Puerto Nuevo, para la frontera. Cuando usted agarre para la frontera, en la calle van hombres, mujeres, niños caminando. Van grandes, van pequeños, llevando sol con necesidad, caminando, agarrando para allá, para Colombia, para poder pasar para el otro lado, para pasar la frontera. Y cuando llegan a aquellos lugares, por el camino los desvalijan, le quitan todo. Cuando llegan a aquellos lugares, los tratan mal. Los migrantes, a nivel mundial, se han vuelto como una mercancía, donde los secuestran y piden a las familias rescates. Ahora se está haciendo esa moda. Donde pidan a las familias dinero para poderlos soltar y liberar. Los meten presos, los agarran y los guardan. Y no hay ayuda a los migrantes. ¿Cuántos migrantes están necesitando? Fui vorastero, fui migrante y me hospedaron. Oigan. Estuve desnudo y me vistieron. ¿Estuve qué? Desnudo y me vistieron. ¿Qué es desnudo? Sin ropa. Me vistieron. Nosotros que tenemos ropa. Y acá entre nos, cuando llegue a la casa, revisa su clóset. Si usted tiene ropa que no esté usando, si usted tiene, es que tengo el traje de mi primera comunión, el traje del matrimonio, el traje del bautismo, ¿y qué lo tiene haciendo? Nada. El recuerdo. ¿Cuánta gente necesita casarse en su primera comunión y usted tiene eso guardado? Ya era un flaquito, ahorita es un gordo, ya no le cabe. Ya no le quedan ni los zapatos, y ahí lo tiene guardado, perdiéndose y dañándose. Hay gente que hace eso, ¿sí o no? Aquí no, lo de la esperanza ya. Que se guarda la ropa y ahí la deja, y no la utiliza, y no le tiende la mano al desnudo. ¿Cuánta ropa tenemos nosotros guardado en los clósetes y no la estamos usando? Y decía un santo, la ropa que tengas en tu clóset guardada y no uses, le pertenece a los pobres, no sea ladrón, devuélvasela. Y ahí la tenemos guardada. ¿Para qué? ¿Con qué fin? El día que usted muere, sacan todos esos chiriles y los regalan, todos esos trapos y los regalan, y usted guardando y acumulándolo. Padre, tengo que regalarme ropa, la que no use, la que no le quede, no la que esté rota, no la que esté vieja, no la que no sirva para nada. Ropa buena, hasta con etiquetas guardadas, bolsas, carteras y todo lo demás, y ahí lo tenemos guardado. Mujeres llenas de, con platillera, con platos, con vajillas, con de todo guardado. ¿Cuántas cosas guardadas tenemos y no estamos usando? Es que Cristo es mi Rey. Si Cristo es su Rey, aprende a ser generoso con lo que tiene en su casa, que no esté usando. Enfermo y me visitaron. Enfermo. ¿Hay enfermo en la comunidad? Sí. ¿Los estamos visitando? A veces sí, y a veces no. ¿No tiene algún familiar enfermo? ¿No tienes alguna persona enferma? Hay muchos enfermos, en todos lados, que necesitan, por lo menos, de un saludo. Cuando están buenos y alentados, es bonito hablar con la gente, pero cuando están enfermos, nos da desánimo, nos dan de ganas. ¿Es Cristo el Rey de su vida? Sí, Padre. Cristo es el Rey de mi vida. ¿Por qué no visita a los enfermos? ¿Por qué no visita a los enfermos? En vez de estar farandureando por ahí en los días, en las tardes, una, si un grupo de personas, de señoras, de señores, vayan a la casa del enfermo, háganle la visita, recen el Santo Rosario con el enfermo, háganle una lectura bíblica con el enfermo, no vaya a llevarle chima al enfermo, no vaya a ver al enfermo y decir, ay, pobrecito, usted ya aquí no sale, usted no. Vaya a visitar al enfermo. Oigan, preso y fueron a estar conmigo. ¿Ya fueron a la cárcel? Entonces, Jesucristo nos enseña que las ovejas hacen obra de misericordia, los que lo tienen como Rey hacen obra de misericordia, no sólo de palabra. Estuve preso. Uy, no, Padre, ¿cómo voy a ir a la cárcel? ¿Qué rayón más grande ir a la cárcel? Fueron a visitarme. Entonces, lo justo le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos emigrante y te acogimos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte, el Rey les dirá, les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Cuando hagamos la misericordia con algún hermano, ¿con quién la hacemos? Con Cristo. Si Cristo es nuestro Rey, aprendamos a practicar las obras de misericordia. Y las cabritas las mandó para el lugar de castigo. Usted lo puede terminar de leer en su casa. Que ustedes y yo aprendamos hoy, de manera especial, a ser discípulos de Cristo, pero a practicar las obras de misericordia. No solamente decir, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Que se te note, que la gente pueda notar que realmente eres cristiano. Que la palabra de Dios habite en nuestro...